Hola, muy buenas a todos, soy Squid y hoy os traigo un vídeo de StarCraft 2 en el que os enseñaré a hacer en el Protoss Protoss un 4Gate, build muy sencilla, muy rápido de hacer, muy facilita, y bueno, me pongo a ello, así que empiezo partida, la hago contra la IA, simplemente es para enseñar la build order, no voy a enseñar nada extraño, y nada, os iré diciendo a medida que voy haciéndola, pues os voy diciendo, perdón si se escucha el ruido de coches, es que aquí esta calle es bastante transitada, y bueno, empezaremos sacando trabajadores hasta 9, como con todas las build orders que hemos ido haciendo, y bueno, vamos sacando poco a poco, bueno, cogemos ya este trabajador, lo ponemos por aquí, a ver, primer trabajador ya que se va el scout, y nada, simplemente lo iremos llevando, pero bueno, que lo voy a dejar parado, no voy a hacerle nada, lo voy a dejar allí, simplemente iré mirando en base para que se vea como se hace la build order y tal, y ya está, bueno, seguimos sacando trabajadores hasta 12, y en 12 pondremos el primer acceso, el primer gate, que lo pondremos aquí, y volvemos, y ahora la que podamos, sacamos otra sonda, y cronobus, ahora ya no pondremos más cronobus, bueno, la sonda esta la iremos moviendo, para que no salte eso, bueno, en 13 de población, en 14, perdón, pondremos el asimilador, ahora que podamos otro trabajador, y en 15 pondremos el segundo pilón, ahí lo ponemos, bueno, a medida que se vaya, que se acabe el gas, pues vamos poniendo los trabajadores, y ahora aquí, a la que tengamos los 150 ponemos el núcleo cibernético, bueno, cuando tengamos 50 volvemos a seguir sacando trabajadores, y nada, de momento facilito, no tiene complicación, ahora en 17 de población, sacaremos el primer fanático, primer zilod, y bueno, nada, seguimos sacando, no necesitamos el siguiente pilón, no necesitamos nada más, un momento, ahora a la que se acabe el núcleo cibernético, ponemos la mejora de, de, para la hora de warpear, de invocar, sacamos un acechador, y sacaremos un trabajador más, lo importante es que ahora todos los cronobus van directos al núcleo cibernético, y que los pondremos una vez acabe cada, cada ronda, ahora se ha acabado, ponemos otra vez el cronobus, bueno, ahora cuando vamos acumulando el mineral, ponemos un segundo acceso, un tercero, y ahora que tengamos 150 ponemos el cuarto, otro cronobus, los cronobus no pueden parar, y aquí pondríamos ya un pilón, para ir construyendo, pero vamos, que esta sería la voy a order básica, se puede sacar segundo stalker, es bastante común, para, bueno, aprovechamos que no, que llevamos, que no hemos warpeado nada, bueno, que no tenemos todavía tiempo para warpear, nos queda mucho tiempo para que se acabe, y bueno, que podemos hacerlo, nos sobra el mineral, pero bueno, yo no, no lo voy a hacer ahora, ahora cuando tengamos 25 de cronobus, volvemos a echarle el último, veréis que los tiempos cuadran bastante, llegarán unos 5.45 o 5.50 como muy tarde, bueno, mirad, 5.28, abrimos accesos, y tenemos una ronda de warpeo en 5.44 de población, que está bastante bien, ahora pondríamos pilones proxy, o haríamos lo que hiciera falta, pero bueno, esta es la voy a order básica, y hasta aquí ya, pues, pues lo que te quieras pelear con, con ellos, y nada, aquí esto ya, simplemente es jugar un rato, y esto ya es un poco batalla de micro y tal, pero vamos, y bueno, con esto, que encima veis como ganamos, pues nada, seguimos warpeando cada vez que podamos, y nada, esto es todo, este es el tutorial, espero que os haya gustado, y nada, nos vemos en el siguiente, venga chicos, hasta luego,